Estamos por teléfono con Alberto Fernández. Buenas noches Alberto, gracias por estar con nosotros. Sé que este ha sido un día muy agitado para usted. Y la primera pregunta que quiero hacerle es si usted está seguro que sus teléfonos han sido intervenidos por el gobierno. Buenas noches Joaquín. A ver, déjeme explicarle un poco cómo fueron las sucesiones de las cosas. El día martes de la noche yo combine por día de mensaje de texto con Julio Cobos un encuentro para el jueves a la mañana. Y el día jueves a la mañana fue convocada Marcela Lozardo para pedirle las denuncias y lo mismo hicieron con Nicolás Trota. La explicación que se dio y que han dado en el gobierno es que esto era una reacción por lo que yo había hecho y esa fue la explicación que nos fue dada. La realidad es que lo único que pasó en el medio es que me reuní con Julio Cobos. Lo hice con toda la discreción del caso. Porque obviamente con Julio Cobos podemos tener diferencias, pero la verdad es que en lo personal me preocupaba la posición que podía llegar a tener el radicalismo frente al famoso tema de la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir en el tema de retenciones a las exportaciones. Porque es un tema ese que, bueno, la verdad preocupa por lo que fiscalmente puede representar, pero además por lo que es una herramienta defensiva que tiene el comercio argentino frente a la suba inesperada de los precios en el mundo. Y evitar que eso se traslade al mercado interno. Entonces, la verdad es que tuve esa reunión y la respuesta que recibí con la salida del gobierno de Marcela Luzlar, que es una funcionaria ejemplar, que es una mujer sin militancia, que es una abogada a quien conozco hace años y a la que convoqué. Como he convocado a mucha gente al gobierno, no para que me rindan cuenta de lo que hacen ni para que me obedezcan, sino solo para que colaboren con el gobierno. Y la verdad me pareció increíble lo ocurrido. ¿A qué lo atribuye usted, Alberto? Como suele pasar a estos casos, Joaquín, perdóneme que termine, yo no tengo ninguna forma de probar esto. Lo que no tengo ninguna duda es que así ha ocurrido. Y por eso es que me he planteado públicamente el tema, porque lo veo con mis e-mails y lo veo con estos remodelos telefónicos. ¿A qué atribuye usted esto, Alberto? ¿Alguna visión conspirativa de esa reunión de parte del gobierno? Es que yo entiendo que ni siquiera se han preocupado por saber por lo que hablé, porque una semana antes, en un diario de la Capital, donde yo escribo los domingos, planteé exactamente lo que yo entendía que debía hacerse en materia de retención. Yo no digo, no escribo una cosa y hago otra en privado. Por eso me parece que finalmente cuando me escuchan lo que hablo por teléfono van a escuchar que digo las mismas cosas que estoy diciendo de ustedes. Yo creo que no se ha tomado debida noción y debida dimensión de lo que nos está pasando. Tenemos un escenario político a partir del 27 de junio, muy complejo por la atomización de la política, que hace mucho más difícil la construcción de mayorías, y la verdad lo único que intento es ayudar, es ayudar a abrir no solamente con el Radicalismo, sino con muchas otras personas de diferentes bloques para plantear mi inquietud sobre este tema. Y creo que eso no se entiende, que en vez de preguntar qué es lo que uno está haciendo, primero disparan y después preguntan quién vive. Y eso me parece que no es un buen método. ¿Usted mantiene una relación habitual con el vicepresidente Cobos? Yo hablo con Julio Cobos cuando hace falta hablar y yo tengo respeto por Julio Cobos, más allá de que obviamente es público y notorio, que no he compartido la decisión que tomó aquella noche con la resolución 125. Pero también soy de los que piensan que hay que dar vuelta la página y seguir la vida de la Argentina y gobernando la Argentina, y no podemos seguir estancados en ese punto. Y con la relación de afecto y de respeto que tengo con Julio, me alineé a llamarlo para plantearle estas inquietudes. Dígame, Alberto, usted que estuvo mucho tiempo en el gobierno, ¿vio alguna vez estas prácticas en el gobierno? La única vez, hoy leí algún comentario en algún medio electrónico que me indignó bastante. La única vez que yo tuve conocimiento de la existencia de cosas de esta naturaleza, tomé cartas en el asunto, me lo transmitieron dos periodistas, Ernesto Ténemón y Daniel Santoro, tomé cartas en el asunto, intervino en la justicia federal, y hay una causa en el juzgado de San Isidro, que llegó adelante la Secretaría de Inteligencia a mi pedido, porque yo mismo estaba siendo víctima de esas cosas. Así es que la única vez que lo conocí lo denuncié. Y bueno, yo terminé siendo víctima también de esos hechos. Ahora, nunca tuve, y tampoco creo, quiero serles franco, que sean acciones regulares del Estado de estos, sino que debe ser algún tonto que tiene algún servicio de hacker que autoriza o que hace estas cosas y que se las permite al tonto de los contratos, simplemente. Pero no creo que el Estado puntualmente interviniera en estas cosas. No. ¿El Estado, usted se refiere al Estado de que da? Pero esto ha llegado... No, institucionalmente, no tengo la impresión que decía... Pero esto evidentemente ha llegado a distancias muy importantes del poder para que se hayan tomado la decisión... Ah, bueno, y tal vez algún ministro, alguien que esté preocupado por esas cosas. Díjeme hacerle una última pregunta. ¿Esto significa la estructura definitiva de usted con los Kirchner? Mire, yo lo que realmente me pone muy mal es que alguien piensa después de 15 años de trabajar junto a mí que yo puedo tener alguna acción conspirativa contra el gobierno. Porque las diferencias que yo planteo son diferentes que planteo públicamente. No necesito... Y obviamente soy alguien que valora la democracia y que además ha fundado ese proyecto. Ese proyecto no tiene dueños intelectuales. Lo hemos hecho millones de argentinos. Y por lo tanto yo me creo con autoridad para reclamar que el proyecto no se desvía. Y por eso hablo así. No hablo de otro lugar. Y la verdad es que quiero vivir en un país donde ya estas cosas definitivamente no ocurran por la acción de nadie. Me dio un sinvergüenza privado y mucho menos agresado. Y lo que sí lamento es que... Me ha sido mucho más fácil que me pregunten que hable con Cobos y les hubiera contado todo. Creo que si se lo hubieran preguntado a Cobos Cobos también lo hubiera dicho. Así que lamento realmente este corolario. Yo no tengo ganas de seguir profundizando. Simplemente por un principio de seguridad me pareció necesario contar lo que me había pasado. Y además para que estas cosas si alguien las está haciendo, deje de hacerlas. Le agradezco muchísimo, Alberto. Y que tenga usted buenas noches. Muchas gracias, Jotín. Un abrazo muy grande.